Martes de Arte y Cultura en Puebla. Comenzamos. Arte y Cultura en Puebla con el Instituto Municipal del Arte y Cultura. Y como siempre está con nosotros, nada más y nada menos que mi queridísimo Miguel Quintero. Hola Miguelito. Hola, hola Sonia. Buenos días a ti, a la cabina, a la si lo redescuchas. Un gusto estar siempre por acá. Hoy me trajiste competencia, me trajiste voz de locutor. Hoy anda por acá mi queridísimo Oscar Santellán. ¿Lo dije bien? Así es, muy buenos días. ¿Qué le digo? Que aquí tenemos al ingeniero Santellán. Entonces yo le estaba cambiando el apellido, pero no es Santellán. Así es. Qué bonito apellido. Sí, ¿verdad? Santellán es muy fuerte, ¿no? Son pocos de este... Sí, es la primera vez que escucho, de hecho. Sí, y bueno, Santellán lo hicieron popular unos libros. Ajá, yo creo que por eso al Santellán. Y oigan, ¿qué noticias me tienen el día de hoy? Como siempre, espectáculos gratuitos, pero ¿algo en particular, Miguelito? Exactamente, Sonia. Muchísimas, muchísimas gracias por el espacio. Alas y Lorre de Escuchas por escucharnos. Tenemos, como siempre, los fines de semana de Arte y Cultura en el Centro Histórico, que ya conocen muy bien, este jueves 23 de marzo, en el Mes de la Mujer, Jueves de Mariachi con el Mariachi Femenil Reinas de México, a las 6 de la tarde. ¡Sí, señor! Y para cerrar esta cartelera específica de los sábados y domingos de Arte y Cultura, el domingo a las 12 los ya tradicionales conciertos de la Banda Sinfónica Municipal en el Zócalo de la Ciudad, a las 4 de la tarde en colaboración con la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género, Sofis Blues Band en el Zócalo de la Ciudad también. Y para cerrar ese domingo en el Zócalo, el ballet folclórico Folk Kitzé. Pero además de estas actividades que ya tenemos semana con semana, nuestro invitado al día de hoy, el maestro Oscar Santellán, que es director de teatro, escenógrafo, actor, tiene muchísima trayectoria aquí en el ámbito teatral y en la gestión cultural en la ciudad de Puebla. Y en colaboración entre los colectivos teatrales, el Ayuntamiento de Puebla, el Gobierno del Estado y la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, les presentamos una cartelera de 15 obras gratuitas en el marco del Día Mundial del Teatro y el maestro Oscar nos va a platicar un poco más a detalle de ello. Maestro, esta semana es muy, muy artística. Hoy es el Día de la Poesía, no solamente entrada oficial de la primavera, sino que también el Día de la Poesía, pero además, bueno, viene también el Día del Teatro. Entonces, ¿qué nos quiere compartir a todo el auditorio de La Romántica? Por favor. Bueno, que el teatro es una de las más antiguas expresiones culturales. De hecho, dicen que antes del habla surgió el teatro porque la gente ya se comunicaba a partir de todo el gestus corporal del cuerpo. Y bueno, esta tradición que parece ya le pintan esquelas muchos, pues no, sigue viva, más que nunca, ¿no? Oiga, y ahorita que dijo eso y también hablando del arte que luego de pronto pensaría uno que muriese, hoy también es el Día del Títere. Y el Títere también es una manifestación artística que su muestra principal era en teatro, ¿no? Y aún la seguimos viendo, la seguimos sintiendo, 2010 en los Olimpíos de Sudáfrica, títeres. Y seguimos viendo esa participación. Entonces, qué padrísimo que la sigamos manteniendo en pie, qué mejor manera que asistiendo, ¿no? Claro, y entonces el ITI UNESCO, ya desde finales del siglo pasado, convocó a todo el mundo a que se hiciera un día precisamente dedicado al teatro. Y se hace un mensaje cada año, ¿no? Entonces, este mensaje ahora lo hace alguien del ámbito del teatro a nivel internacional. Ahora es Samina Yaub, no sé si lo dije bien porque es egipcio, pero ella es premio del Nilo en las artes. Y también le dieron el nombre de ella al teatro nacional allá en Egipto. Este mensaje lo va dando distintas personas. Entonces, eso es lo que marca. También aquí en la ciudad de Puebla vamos a tener un homenaje especial a uno de los grandes creativos, que es el maestro Amancio Horta. Se le va a dar un reconocimiento precisamente por su trayectoria. Y bueno, pues estamos de fiesta a toda la gente de teatro, ¿no? En esta programación se ha tratado de incluir o se incluyó desde grupos feministas de teatro, desde la universidad, desde el primer lugar de concurso escolar. Pero también, desde luego, grupos muy consolidados de la ciudad de Puebla, grupos profesionales a nivel nacional. Nos visita de Morelia el grupo La Mueca de la Ciudad de México. Viene Viqueira, que es uno de los grandes teatreros a nivel nacional. Y aquí en Puebla, bueno, pues tenemos grupos tanto profesionales como también iniciales. Se ha tratado de meter también estos grupos que empiezan a surgir, que salen de las carreras y se les da también en este festejo, pues que participen. No están todos, ¿no? O sea, son 15, pero en Puebla la última vez que hicimos un recuento había 80 grupos teatrales. Hay 42 espacios donde se presenta teatro en Puebla. Entonces, es una gran fiesta. En esta ocasión hemos tenido como la intención de visualizar los espacios independientes. Entonces, aparte de que hay 13 presentaciones en el Teatro de la Ciudad, que son estelares, 5 estrellas, hay espacios independientes que abren sus salas para tener toda esta programación. A ver, entonces, déjenme ubicar exactamente esta información. Estamos hablando de que queremos seguir celebrando el teatro y que estamos incluyendo a todos. Y también entiendo que incluyen a todas las edades, ¿no? Entonces, platíqueme por lo menos algunos puntos donde podamos accesar y que va a ser de manera gratuita, ¿verdad?, esta oportunidad de cercanía al teatro. ¿Dónde? Todos son gratis. Todas las entradas van a ser gratis. Es lo padre, ¿no? Todo va a ser gratuito. Todos los espacios abren sus salas en esta ocasión. Tenemos algunos trabajos también en espacio libre, porque se incluyó también artistas urbanos. Está también participando en el Parque de San Luis, ahí en la 5 de mayo y la 10. En el Parque del Carmen también habrá otra actividad que está en 16 de septiembre y 17, Oriente Poniente. Entonces, están abiertos todos los espacios. Hay grupos tanto infantiles como para adolescentes, como para adultos. O sea, hay para todos los gustos. Pues que consulten la cartelera, son 15. ¿Dónde consultamos la cartelera, mi queridísimo Miguelito? En las redes sociales del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y MAC, I-M-A-C-P, por nuestras siglas. Y como dice el maestro Santellén, es un esfuerzo muy grande desde el lado institucional y desde el lado artístico y de los colectivos que llevan muchísimo tiempo trabajando por el teatro en la ciudad de Puebla. Hemos consolidado esta cartelera que tiene toda esta semana, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, actividades de forma totalmente gratuita. 15 actividades entre los colectivos, las colectivas y las instituciones. Por petición de nuestro presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez, todas las actividades son totalmente gratuitas. Entonces, les invitamos a que nos acompañen, no solo en las actividades del Teatro de la Ciudad, sino en los espacios independientes. Entonces, más allá de lo que podamos presentar, es importante que la gente conozca que hay creadores y creadoras que se dedican a esto durante los 365 días del año y que hay espacios que también esperan su visita. Entonces, es un poco un ejercicio de formación de público esperando que mucha gente se acerque de forma gratuita a esta manifestación artística, pero también a partir de ello puedan generar muchas más visitas de forma frecuente, no solo lo que generamos nosotros como ayuntamiento, sino lo que también se genera desde los espacios independientes. Por supuesto que sí, y acercarnos al teatro, acercarnos a las artes siempre hará que crezca el espíritu, caray. Y es de una manera gratuita, así que no puedes aprovechar la oportunidad. Maestro, algo con lo que quiere usted cerrar. Bueno, que los invitamos especialmente el viernes a las 5 para que vean las musas huérfanas en el Teatro de la Ciudad. El domingo también tenemos a las 6 de la tarde una obra de Morelia, que es Pícaros y Valientes, y el de Viqueira, que también es a las 6 de la tarde el lunes. O sea, 6 de la tarde, domingo y lunes, Teatro de la Ciudad. Ahí lo esperamos con unas obras de primer nivel para que nos acompañen. Oigan, entonces no desaprovechen la oportunidad. Volvemos y repetimos. Importantísimo que revise usted la cartelera en todas nuestras redes sociales. ¿No es así, Miguel? Exactamente. Y los invitamos a seguirnos para que se enteren de esta y todas las actividades que hacemos de forma constante en el Instituto Municipal de Arte y Cultura. Como lo saben, todas las actividades son gratuitas por y para ustedes y lo que nos hace falta es que nos visiten, que disfruten de estas actividades que están pensadas para que las disfruten en familia, con amigos, con grupos cercanos y recordarles que Puebla va por buen rumbo en materia de arte y cultura y que disfruten de toda la cartelera que tenemos totalmente gratuita para todas y todos ustedes. Ya tienen las opciones. Son completamente gratis. Son para toda la familia. Son para todas las edades. ¿Qué están esperando para aprovechar este mes de marzo, cerrar y, por supuesto, esta cercanía a la primavera con un clima delicioso, aparte en la ciudad de Puebla, como para podernos desplazar y acudir a los diferentes puntos donde, de manera gratuita, usted puede acceder al teatro. Y lo que viene para abril, ¿verdad? Seguramente para la Semana Santa ya están preparando algo. Así que manténgase pendientes también de lo que hacemos aquí en este espacio de arte y cultura en Puebla, en La Romántica. Gracias, maestro. No, gracias a ti. El maestro Oscar Santellán y también Miguel Quintero. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias y los esperamos en las actividades. Ahí estaremos, completamente gratis. Puebla tiene arte, tiene cultura. Por favor, acércate.